No, 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 tampoco se me asusten ni se me alcanforen, yo voy a estar en la competencia, nomás eso faltaba, ya me aprendí toda la rutina y todo, un mexicano nos echa para atrás, me duele un poco el tobillo, pero yo creo que con un poquitito de tatita huita caliente se me quita. Un, dos, tres, un, dos. Él tiene una pierna malita, no puede bailar, dice que le está doliendo mucho, vamos a ver qué pasa, porque realmente no sé si vamos a poder hacerlo bien, pero yo espero que sí, tengo fe en que sí. De contra que es torpe, pujón y un poco gracioso, ahora hay que montar la coreografía con un pie inválido, dime tú, ¿en qué posición quedo yo? Don Pedro Armenteros es un excelente coreógrafo, es de los mejores coreógrafos que hay aquí en Miami, ahora, la bailarina está mejor, quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, pero de que ganamos, ganamos, eso se los aseguro, y me apoyan, good bye.